Estuve preso y allá nunca me llegaste Estuve enfermo y no me fuiste a visitar Yo tuve sed pero ni agua me brindaste Tuve frío y no me quisiste abrigar Por eso ahora de ninguno me confío Que hay violencia en el mundo comprobé Que aquel que dijo por siempre ser mi amigo Me dio la espalda cuando más necesité Pero no voy a reclamarle ni a juzgarle De todo eso la vida enseñará Que no debo esperar nada de nadie Yo solo cuento con lo que tengo y ya Que no debo esperar nada de nadie Yo solo cuento con lo que tengo y ya Hoy todo día que vivo lo agradezco Como un milagro que Dios ha hecho en mi Tengo mil cosas que yo ni las merezco Yo olvidé todo lo que un día sufrí Si de aquel fango fatal logre salirme Sin egoísmo les quiero hacer saber Que para arriba yo voy con paso firme Porque caer pa' levantarse no es caer Pero no voy a reclamarle ni a juzgarle De todo eso la vida enseñará Que no debo esperar nada de nadie Yo solo cuento con lo que tengo y ya Que no debo esperar nada de nadie Yo solo cuento con lo que tengo y ya Pero no voy a reclamarle ni a juzgarle De todo eso la vida enseñará Que no debo esperar nada de nadie Yo solo cuento con lo que tengo y ya Que no debo esperar nada de nadie Yo solo cuento con lo que tengo y ya Yo solo cuento con lo que tengo y ya Yo solo cuento con lo que tengo y ya